Y que pastelería, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Púrpura, estamos en Ciudad Cantara y hoy vamos a enfrentarnos a Fuku, el cuarto líder de gimnasio. Tengo un equipo, yo creo, preparado, yo creo que estamos en un buen punto, yo creo que con esto podemos vencer a Fuku. Vale, ¿qué tiene Fuku? Vale, antes de nada, bueno, vamos a ir subiendo. Bueno, ¿qué tiene Fuku? Tiene un Beluza, que es Pokémon Agua Psíquico, de categoría física, en cuanto a su ataque. Quiero que lo mejor es salir con Gyarados, la verdad, porque sinceramente tenemos un poder de Pokémon eléctricos que son Paumo y Kilowatrel. Paumo es papel, y Kilowatrel no es papel, pero casi. Pero por lo menos el Kilowatrel tiene un ataque especial bastante potente, bastante interesante, 69, lo veis ahí. Luego el Paumo es que tampoco de ataque va muy allá, porque todavía me queda otra evolución más, evidentemente. Y por último tenemos a Bellyball, que el único problema que tiene Bellyball es que no tiene ataques. Vale, Bellyball es el color único. Es que no es un problema menor, no tiene ataques. Es verdad que el Impact Trueno, con su habilidad, es más potente que un Impact Trueno normal. Pero, así, cuesta, cuesta, cuesta un poco, cuesta un poco. Entonces, creo que lo mejor va a ser el disco en Gyarados. Intimidamos al Beluza, que es físico, y lo matamos de un Triturar, probablemente. Probablemente lo vamos a matar de un Triturar. Luego el segundo Pokémon que tiene es un Guztrío. Vale, Guztrío. Que, no sé si es atacante físico o especial, pero tiene ataques especiales. Bueno, tiene golpecabeza, luego tiene ataques especiales. No, es atacante físico, pero tiene hidropulso y tiene no sé qué. Ahí a lo mejor podemos... ¿Podemos qué? Podríamos jugar... Podríamos jugar con... No sé si con las velocidades, a lo mejor. Guztrío tiene pinta de ser rápido, igual que el Ductrío. Sí, es muy, muy rápido. Es muy, muy rápido. No sé qué podemos hacer contra el Guztrío, la verdad. Es un poco muy rápido. Tendremos a Gyarados en combate, porque vendrá de vencer al Beluza. Probablemente podemos tirar un poco de Gyarados ahí. Tirar una protección, ver qué nos hace, y a partir de ahí jugar un poco. Jugarlo un poco. Sí, y si no, pues tirar de un Belly Ball que resiste un poco todo. Es un poco tanque. Un poco tanque de todo el Belly Ball. No es súper tanque, porque veis, por ejemplo, Taulos tiene más defensa física. Y creo que... No, creo no. El Gyarados tiene más defensa especial. Pero bueno, te hace ahí un poco de medio tanque, medio no. Puede meter una pantalla de luz. Tenemos el relojado para curar. Luego el bofetón lodo para ir bajando en precisión. Tiene cositas. El Belly Ball podría tener cositas. Y para acabar lo que tiene es un Grabo Minable. Vale, un Grabo Minable que te la cristaliza en agua. Un Grabo Minable que tiene martillazo tipo agua, que tiene golpe roca. Y que tiene atizar tipo normal. Vale. Contra ese Grabo Minable hay que hacerle algo especial. Hay que meterle categoría especial. Si le metemos categoría especial, si le metemos una bola a volteo, ese Grabo Minable va a volar. Pero va a volar muchísimo. Entonces así está el combate. Así está el combate. Quiero que abriamos con Gyarados. Y vamos viendo. Por cierto, he encontrado una cinta fuerte y se la he puesto a Gyarados. Vale. Simplemente hacer ese comentario. Y luego para el Kilowatren, ojo, que también le hemos puesto chaleco a salto. Aumenta defensa especial eso. Vale. Aumenta eso a defensa especial. Tengámoslo en cuenta. Tengámoslo en cuenta porque Kilo... Puedo utilizar tres Pokémon. No sé cuáles van a ser, pero Gyarados va a ser uno. Y probablemente sean Belly Ball y Kilowatren. Probablemente. Oh, pero si es el guardia de José Ángel. Perio. Parece que progresas adecuadamente en tu periplo por los gimnasios. Esta era Cayena, ¿no? A ver, que llevo tres gimnasios, tío. Estos son pobres, un poco flipados aquí, ¿no? Por aquí dos miembros del alto mando ya felicitándome. Ella es Cayena, sí. Sí. Pero aquí la gente del alto mando felicitándome. Oye, llevo tres gimnasios, tranquilos. Tranquilos, que son ocho. Que sí, que voy a ganar los ocho, ¿eh? Que voy a enfrentarme a vosotros y os voy a ganar. Pero... Pero tranquilidad, tranquilidad. Sí, sí, sí. La mayoría de entrenadores abandonan. No, yo no voy a abandonar. Estamos llegando al Ecuador. Ese es el cuarto gimnasio. A otros cuatro. Vale, ¿todo listo, no? Sí. Sí, 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 sí. Todo listo. Todo listo. Llega a la dos. Llega a la dos tiene que ser el MVP. Bueno, teníamos al Quaxuel. Lo que pasa es que Quaxuel, sí. Lo puedo sacar, lo puedo meter en el equipo. Pero sí, nada, nada. No va a hacer nada. No va a hacer nada. No nos va a aportar nada diferente Quaxuel. Y para que vayan ganando experiencia, bueno, prefiero poner otro Pokémon en el equipo. Porque si no es Quaguel, estoy viendo que se me mete ya y va a superar también el del siguiente gimnasio. Aunque para este podría haber participado, ¿eh? Estaba justo al 30. Vale. La combatí contra Fuku, ¿eh? Creo que tenemos el combate bien preparado, ¿vale? Creo que el Beluza nos va a aguantar un golpe, no más. Y si aguanta más, tampoco creo que me quite mucho porque va a estar intimidado. Luego para Wugtrio. Probablemente iniciemos con una protección y a partir de ahí vamos viendo, vamos viendo qué es lo que me hace y si dejo a Gyarados en combate o no. Porque a lo mejor Renta quitará el Gyarados para que Gyarados abra combate contra Krabom, eh... salga contra Krabom Inable y... y lo intimide. Vamos viendo. Vamos viendo. La verdad que ahora podré elaborar unos platos de algas como nadie ha probado jamás. Pero no creo que es ahora que te lo ponga nada... eh... que te lo ponga fácil en combate. Vale, mira, había unos GTO y otras, ¿eh? El mercado se va a apujar y a comprar y el Gyarados se viene a luchar y a mejorar. Prepárate para recibir el furioso embate de mis embravecidos movimientos. Marchando un menú completo de Pokémon de tipo agua. Y aproveche. Me recuerda a Fuku un poco a Mananti, el Destructor, eh... También líder de agua. ¡Vámonos, que nos vemos! El líder de Gyarados y a Fuku te desafía... Y abre con Beluza. Eh... lo dicho. Para mí esto es un... Este es uno fácil, eh. Tengo uno, pero no creas que por eso te lo voy a poner fácil. Para mí este... este emparejamiento... es clarísimo. Rompemoldes. ¿Qué hace rompemoldes? Hace que no tenga en cuenta la habilidad mía. Pero bueno, ya está intimidado. Eh... para mí este es fácil. Triturar. Todos más rápidos. Y debería ser de golpe. No, no es un golpe. Vale. Eh, no pasa nada, no pasa nada. Escuchad, no me ha dado crítico. Vale, no me hace crítico. Veis que estando intimidado me ha quitado bastante poco. Soy más rápido. Así que otro triturar. Y se va fuera. No creo que cambia, ¿no? No, no cambia. Vale, el primer emparejamiento era fácil. Era sencillito. Esto era sencillito, vale. Y ahora como tenemos la protección con el Gyarados... Nos lo podemos tomar con toda la calma del mundo y ver qué me hace. ¿Qué es lo que Gutrio le haría a este Gyarados? Para mí lo más lógico es que me tenga golpe cabeza. Lo más lógico es que ya haga golpe cabeza. No sé qué va a hacer. ¿Qué haces? Efectivamente hace golpe cabeza. Podría meter incluso al Tauros aquí. Podría incluso meter al Tauros aquí. Golpe cabeza. Bellyball. 60, 43, el Kilowatrel. Y es más rápido que un trío. Un trío va a dar dos golpes, ¿vale? La cosa es... No va a matar al Bellyball de dos golpe cabeza. Al Kilowatrel sí. Vale, Bellyball. Es Bellyball. Sí, el cambio es Bellyball. El cambio es Bellyball sobre todo porque eso me permite volver a intimidar con Gyarados. ¿Vale? Me permite guardar a Gyarados. Y que Gyarados intimide a Gutrio. O intimide a Cravo Miryball. O intimide a los dos. Vale, sí, me parece que el cambio es claro. Golpe cabeza. ¿Cuánto me quita? 18 PS. Poquito. Esto es poquito. Y yo ahora mismo voy cargado para meterte un impactor o destruirte. Sí. Es más rápido él, ¿eh? ¡Oh, no! Porque tenemos la barra rápida. Vámonos, que nos vamos. Ojo a ese impactor, ¿no? ¡Pof! ¡Pof! La que le he soltado aquí a mi amigo el Gutrio. Maravilloso, Bellyball. ¿Quieres cambiar? No, evidentemente no quiero cambiar. No puedo cambiar. Jugamos con combate fijo. Aunque el juego siempre me pregunte. La manera de traición era confíate y la corriente... No sé qué ha dicho. Te llevará por delante o algo así. Te habrá dicho. Grauminayball, nivel 30. Es el poco más fuerte de Foucault. Va a tener a cristalizar en agua. ¿Cambiamos a Gyarados? Aquí el movimiento es un cambio a Gyarados. Recordamos. Movimiento de Grauminayball. Martillazo, golpe roca, tizarro. No tiene nada super eficaz para hacer a Bellyball. Eso por un lado. No tiene nada para hacer super eficaz tampoco a Gyarados. Lo más normal, que si el martillazo... Tiene stab del Tera. Va a usarlo. Probablemente va a meter un martillazo. Ese martillazo se lo puede comer Gyarados. Porque es poco eficaz. Y porque además vamos a intimidarle. Luego es así. Luego con Gyarados probablemente voy a tener poco que hacer. Pero creo que aquí el cambio es Gyarados. Aquí el cambio es Gyarados. Intimidamos. Y puede que luego... El cambio sea otra vez Bellyball. Podría ser. Podría ser. No lo descarto. No lo descarto. Podría ser. El Bellyball se nos ha quedado muy bien de vida. Gracias a la garra rápida. Vale. Clavo Bellyball ya de primeras va intimidado. El viento cambia. Alza temo como mío con la furia de la mar embravecida. Por cierto, yo tengo el Tera. Podríamos hacer un Tera eléctrico con el Bellyball. Más el Dinamo. Sí. Sí, sí, sí. Me parece que es esa la jugada. Va a hacer martillazo casi seguro. Aquí Gyarados tiene que aguantar el martillazo. La vecina de la Antempestad. Prepárate para recibir todo el embate del chef torrencial. La música super épica esta de Paldear. No puedo descartar ni purpurar. Al martillazo de Kravomine y Gol. La aguantamos de sobra. De sobrísima. Me ha ido muy poco. Ahora no va a hacer martillazo. Ahora va a hacer golpe roca. O va a hacer atizar. Yo creo que aquí... Sí, sí. Aquí el cambio va a ser Bellyball. Sí, porque Kilowatrel no. Kilowatrel podría ser, ¿eh? A ver, Kilowatrel es más rápido. Es más rápido que Kravomine y Gol. Vale. ¿Qué me va a hacer? ¿Golpe roca o atizar? No, golpe roca es poco eficaz. No me va a hacer golpe roca. Va a hacer atizar. Va a hacer atizar 100%. Aquí el cambio es Bellyball. Aquí el cambio es Bellyball. Está intimidado. Ya habéis visto lo que me había quitado el martillazo poco eficaz. Bellyball le aguanta dos golpes. Sí, yo creo que intimidado tiene que aguantar dos golpes. Y si no, si veo que le he quitado mucho el primer golpe... Cambiamos otra vez a Yardos y volvemos a intimidar a Kravomine y Gol. Es un combate muy tranquilo, ¿eh? Yo me lo estoy tomando con mucha calma porque no quiero que muera nadie. Pero ese combate es cero problemático. Mirad lo que me ha quitado. Me ha quitado 20 PS de mierda. Es verdad que ahora el martillazo va a quitarme más, pero no me va a quitar el triple. Vamos a tener que cristalizar. Impact Trueno. Con la Dinamo. Aquí no lo tenemos que llevar, ¿eh? Incluso puede que se active la gara rápida y ataquemos nosotros antes. Si yo ataco antes, he ganado el combate. Y si no ataco antes, pues... Hombre, rezar para que no me haya inventado un martillazo crítico. Vale, ahí está. Aguantamos el martillazo. De carga de electricidad. Y ahora ese Impact Trueno. Con la carga del Drak Cristal. Con la habilidad de Dinamo. He grabado a Minable que vuela, vuela, y vuela, y vuela, y vuela. Ha sido crítico, además. Madre mía. Creo que sin crítico también habría muerto. Vale, bien jugado. He jugado, ¿eh? Al final con dos Pokémon simplemente. Y ahora dos y Belly Ball. Hemos hecho el gimnasio. Siempre me pongo yo a buscar seis Pokémon para formar un equipo. Y no necesitamos a los seis. Pero bueno, creo que tampoco está mal. No voy a poner la cabeza a CZ. No me apetece tener un movimiento de 90 de precisión. Creo que no está mal lo que hacemos de buscar seis Pokémon. Y vamos probando esos Pokémon un poquito. Y decidimos cuál es la mejor combinación para el gimnasio. Bueno, para el gimnasio, Team Star o... O dominante. Una derrota bien fresca como las capturas recién llegadas a la lonja por la mañana. Ante ti me siento cual Magikarp observando a un pillioto desde su charca. Si hubiera sido yo que hubiera caído en tu red. Eres todo un pez gordo, ya lo sabía yo. Has combatido pacientemente recogido sedal cuando debías hasta pescar la victoria. Y ahora que la cámara inmortaliza el momento en que ganaste tu medalla de gimnasio. Fue una composición que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Ya, está graciosa la foto, ¿eh? No me acordaba. Ahora que ya tienes cuatro medallas de gimnasio, te resultará más fácil atrapar Pokémon de hasta nivel 40. Y además harán todo lo que les digas. Pero seguro que sabrás sacar provecho de este movimiento. De la casa. Agua fría. Bueno, lo han hecho todavía. La que debo ir al restaurante a prepararlo todo. Bueno, visitilla de vez en cuando. Señores, ahí lo tenemos a esa cuarta medallita de gimnasio. Pero vi la interacción convencida, ¿eh? Sí, ya decía. Sí, ya decía yo. ¡Que te da una sorpresa! ¡Hola! Vamos a conseguir otra medalla, no la buena. A ver, ¿cuántas tienes? Ah, pero sí, la cuarta. Mayor ritmo llevas, ¿no? Has conseguido reunir la mitad de la medalla. Es que bien, tu esfuerzo está dando sus frutos. No se imaginan que me encantaría re tanto como está ahora mismo. Pero resulta que el equipo que te malo mismo está pensado para afrontar este gimnasio en concreto. Ya es mala suerte. Prefiero me echar un combate otro día en condiciones más ideales, si no te importa. No, Chasio, en serio. Pero bueno, la miras así. La próxima vez no te libras, ¿eh? Mil perdones. ¡Hasta luego! Hasta luego, vencía. Creo que te enfrentas a vencía cada dos gimnasios. Si no me equivoco es cada dos gimnasios. Bueno, pues... ¿Qué es lo siguiente? No lo sé. Creo que era el Team Star, ¿no? Teníamos que ir a por Enzo, del Team Star. Vale. El orden que viene es Enzo, del Team Star. Que es el de aquí de veneno, ¿verdad? Pero es Enzo. Luego tenemos al Aureano. Líder del tipo normal. Y a Lima. Ya nos vamos al tipo fantasma, ¿eh? El sexto gimnasio. Vale. Ese es el orden antes del siguiente dominante. Que ya es ferrodada, el cuarto. Y penúltimo. Porque el último es el doble Tatsugiri más Dondoso. Vale. Yo tengo esto aquí marcado porque aquí estaba Dedenne. Porque quería pillar objetos de Dedenne para una misión. Pero bueno, ahí se va a quedar. Ahora, el área 2 oeste lo tengo preparado en ruleta. Pero sinceramente no tenemos que ir por aquí todavía. No. No, simplemente hemos venido a Pueblo Marinada. Y área 2 oeste. Es verdad que hemos pasado ya por ahí delante. Pero pasar de verdad lo tenemos que hacer cuando vayamos a Pueblo Vestura. Para enfrentar a Laureano. Entonces, ¿ahora lo que toca? Bosquejada. ¿Tengo preparada la bosquejada? No tengo preparada la bosquejada para atrapar. ¿Cuánto Pokémon aparece en la bosquejada? Un momentito que lo mire. A ver si puedo preparar la ruleta en un momentito. O es mejor dejarlo para otro momento. Aparece muchísimo Pokémon en la bosquejada. Claro. No voy a preparar la ruleta ahora. Me deja dudas esto, me deja dudas esto. Vale, vamos a ir. Vamos a hacer... Venga, vamos a atrapar en el área 2. Vamos a atrapar en el área 2 oeste porque tengo preparada esta ruleta. No tengo preparada la de la bosquejada. Y vamos a traer la bosquejada. Así que, bueno, pues... Atrapámoslo de aquí. Vamos. Y, ¿por qué no? Vamos preparando un poquito el equipo para ese... Para ese miembro de Team Star. Para Enzo. Que, de hecho, voy a mirar... Esto lo puedo mirar en alguna parte, ¿verdad? Esto lo puedo mirar en alguna parte. Aquí, vía Stardust. ¿Cuánto Pokémon tiene Enzo? Cuatro. Cuatro Pokémon, ¿vale? Aquí sí hay que preparar un equipo convencional, que son cuatro. Vale. A ver. Cuatro Pokémon, tipo Veneno. A ver, Quaxuel va a volver. Quaxuel es el inicial. Tauros tiene Terra Temblor. Me vale. Paumo. Siento, pero no. Vamos a traer a Moodsail. Tinkatuf. Resiste Veneno, pero no sé si... No sé si es una gran opción esto, ¿eh? Orthworm, yo creo que deberíamos ponerlo. Y algo más así de Tierra, de Psíquico. Patra no llega por nivel. Drowsy diría que por nivel tampoco llega a ser un himno, ¿eh? Si no me equivoco, evoluciona el 38. Ah, no. Evoluciona el 26. No sé por qué pensaba yo el 38. Sí podríamos tener a Drowsy. Esta opción de Uctrío también, ¿eh? Supongo que Tinkatuf está pintando poco aquí, ¿eh? Sí, supongo que Tinkatuf está pintando poco. Drowsy. Bueno, Drowsy podría ser una opción. A ver, cuatro Pokémon aquí. Gyarados intimida. Gyarados es un grandísimo Pokémon. Gyarados vale para esto. Moodsail, por supuesto. Tauros. Oordworm, que además es el dominante, que este va duro. Sí. Y Drowsy. Para tener algo de Psíquico. Va, no está mal, ¿eh? No me parece una mala combinación, ¿eh? No me parece un mal equipo. Y luego el Quachuel, bueno, pues es el inicial. Es el inicial y habrá que meterlo aquí. No sé en qué nivel evoluciona. No sé si antes del 33 ya ha evolucionado su fase final. No tengo ni idea. Pero va, yo creo que esto no está mal, ¿eh? Yo creo que esto no está nada, nada mal. Vale, Mood Bray evoluciona el 30. Drowsy al 26. Vale, a Drowsy le voy a meter un caramelito, ¿no? Que está muy lejos de nivel. Vamos a utilizar un himno, ¿eh? Pocas veces habré utilizado yo en mi vida un himno. Un par de caramelitos de estos. Mira, al 28 se ha puesto ya. Está, ya lo tenemos ahí en nivel. Gyar venenoso. Esto es para envenenar con 90 de precisión. Le voy a quitar la anulación. ¿Qué más aprendes? Psicorrayo. Drowsy es atacante físico. Bueno, mientras no tengamos un cabezazo zen. Autosugestión. ¿Qué es esto? Se sume en un trance y copia cualquier cambio que haya en las características o subjetivo. No. Vale. Para evolucionar el himno. No sé si con la evolución en himno consigue el cabezazo zen. Puede ser, ¿eh? Pero el cabezazo zen es movimiento clásico de himno. Muy clásico de himno. De hecho, voy a mirar a qué nivel lo prende. Cabezazo zen al 32. Ah, pues... Sí, es un movimiento muy característico de himno y que todavía no tiene. Pero va a prenderlo, va a prenderlo. Me faltan un momentito los objetos. Taleco asalto para alguien que no vaya a potenciarse. ¿Quién no va a potenciarse? Casuel no tiene nada para potenciarse. Pues mira. Primamente. Garra rápida. Pokémon lento. El mod break. Sin dudas. Y luego por aquí... Bueno, es que no es muy rápido ninguno. Ninguno es especialmente rápido. Se lo voy a dar al himno. Otra garra rápida. Vale, ¿estamos listos? No, debería hacer una revisión un poco... De ataques. Earthworm. Aquí veis, Earthworm aprende cabeza de hierro. 80 de potencia. No, bueno, tiene cola ferrea. Porque cola ferrea tiene ese riesgo de fallar, pero venga, se lo voy a dejar. Eso sí, terra temblor. Sí, terra temblor, lo vamos a poner. Terra temblor, lo vamos a poner. Vamos a quitar constricción. Y... Vale, venga, así mismo. Así mismo puede estar bien. La tormenta de arena se lo voy a dejar. Podría tener su utilidad en algún momento. Luego por aquí la fuerza de Kina. Esto pega buenas hostias. Tiene fuerza, doble patada. Vale. ¿Y el himno qué? El himno... Bueno, de momento se queda con esto. Tiene hipnosis y gas venenoso. Si con rayo, golpecabeza. ¿Por qué me metí algo? Puede aprender rayo confuso. Puño drenaje puede aprender himno. ¿En serio? Es puño drenaje para himno, eh. Voy a ver a Quaxuel por si acaso. Porque Quaxuel luego es lucha. No, en la Quaxuel no puede. Oye, ¿puño drenaje para himno? No está mal, eh. Le podemos poner la raíz grande esta que tiene el Tinkatún. Puño drenaje es que... No, el puño drenaje es un pedazo de movimiento, eh. Si necesitamos un puño drenaje más adelante, pues ya lo encontraremos. Le voy a quitar himno 6 que tiene 60 de precisión y me da una parecida tremenda. Y ojo a esto, eh. Ojito al puño drenaje. Ojito al puño drenaje del himno. Vale. Bueno, pues estamos listos, ¿no? Estamos listos. Vamos a ponerle esto por aquí, la garra rápida Lord Worm. Y ahora, no sé cuánto tiempo he estado preparando el equipo. Pero vamos a tirar de la ruleta. Área 2 o este. Hay más de 50 Pokémon, por tanto. Cinco capturitas que vamos a hacer. Y el primero va a ser... Hay poco muy interesantes, eh. Hay un Garchomp Tera. Que está a nivel muy alto. Vale, Loop Disc. Madre mía, me voy a darlo. Loop Disc. Repito. Loop Disc. Vaya... Vente, mierda. Venga, vámonos a ver el siguiente. Esconda el Loop Disc y tira para el siguiente. Loop Disc, eh. Tremendo. No sé si se tenía que quitar a alguien, eh. No sé si de la lista me ha salido alguno ya. Bueno, si sale repetido. ¡Uy, Charkadet! ¡Uy, Charkadet, chicos! Charkadet. Charkadet y quítame a Charkadet del otro. Voy a hacer un repaso rápido a ver si me ha salido alguno en otra ruta. Y yo no lo he quitado. Frittle. Vale, Frittle fuera. Vale, para no tener que estar repitiendo aquí tampoco. Vale, yo diría que el resto está bien. Charkadet, eh. Charkadet es muy buen Pokémon, eh. Vamos a poder tener un Cerulet. Fuego Fantasma, creo que eres. Krabrawler. Acabamos de ver a Krabominable. Krabrawler es un Pokémon que me mola, eh. Lo tuve en su momento en Pokémon Sol. Vale. Vamos a por el cuarto. Han salido ya tres. Vamos a ver si sale un Girafari. Para tener un Faridiraf. A ver, a ver, a ver. Glimet casi. No hay Bat. No hay Bat. No hay Bat. Oye, no me están saliendo nada malos, eh. Va. Y ya para cerrar el Garchon Tera, eh. Ah. No hay huevos de que salga el Garchon. No hay huevos de que salga el Garchon. No será capaz, ¿no? No será capaz, ¿no? No sé ni dónde está el Garchon. Ay, lo ha saltado ya, lo ha saltado ya. Dito, Dito, Dito. Chicos, ha salido Dito. A ver, ha salido Dito. Mira, con Dito podríamos hacer una cosa. Bueno, entiendo que el Dito va a salir con... Con Impostor. Si no sale con Impostor no va a ir con nada. Pero si no sale con Impostor podríamos hacer como que... Me permite... Me permite sacar un huevo de algún Pokémon de los que ya tengo. Podríamos hacer algo así. Bueno, repaso de los Pokémon. Lugdisk, Charkadet, Krabrauner, Noibat y Dito. Los voy a atrapar ahora. Podría. Podría, pero no sé dónde aparece ninguno de ellos. Bueno, Noibat sí que sé que aparece allí en la cueva. Pero el resto... El resto ni vea. Voy a darme una vueltecita, ¿vale? Vamos a darme una vueltecita. Recojo algún objeto. Tú. ¿Te crees invisible o qué? Vamos a darme una vueltecita. Pillo algún objeto de Trankis. Y... Ya iremos atrapando los Pokémon que han salido. No hay ningún inimigur aquí. Hay un científico aquí en la cueva. Prefiero quedarme en casa, dice. Eh. A ver si lo pillo de espaldas. Ahí. Eh. Está alejado. Ah, no. No lo he pillado de espaldas. Eh, vale. No iban. No iban esa bien, ¿eh? Es un dragón. Los dragones siempre están bien. A ver si lo pillo con la Velocul. Va, dime que sí, ¿eh? Venga, va, 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 va. Ahí está. No hay bato atrapado. No hay bato atrapado. Y, cuaxuel, que sube de nivel. Vale. Un dragón. Un dragoncito. No, no está mal. No, un dragoncito. No está nada mal. ¿Puedo atravesar esta cueva? Sí. Bueno, había un combate aquí, ¿no? Había un combate aquí. Mmm. ¿Cuaxuel? Sí, venga. Hace tiempo que no lo utilizo, ¿eh? El cuaxuel. No le han beneficiado a los tipos de los últimos ginesios. Joder, ni este combate tampoco le beneficia. Está con Fluffy. Llevo un pocón de tierra aquí. Otros dos que conocen movimientos de tierra. Y salgo a combatir con el de agua. Es que también vaya suerte. Bueno, se ha calado el Mudbray. No sé si el Mudbray está para combatir, ¿eh? A estas alturas ya. No sé a qué nivel está Fluffy tampoco. ¿Qué nivel estamos aquí? Terrible. Vale, no me he quitado mucho. Tío. Me ha salido un hilo de dentro, natural. La cámara, tío. La cámara de combate. No entiendo nada. La cámara bien, tío. Lejámalá. No voy a mi Pokémon nunca. Vale. A ver, se acaba cuatro niveles, ¿eh? El Fluffy. El Ibbray no sube de nivel. Necesitamos que el Mudbray suba de nivel y evolucione. Vale, voy a seguir por aquí dándome una vuelta. Voy a pillar algún objeto. Algún combate si hay. Y lo dejamos listo para que en el siguiente episodio nos vayamos a la bosquejada ya. Y nos metamos a lo importante. Allí está el Garchomp. Ahí está el Garchomp, que yo no sé a qué nivel está ese Garchomp, ¿eh? A ver, si me hubiese salido el Garchomp, no habría podido utilizarlo hasta dentro de mucho. De hecho, no sé si lo podría haber utilizado en algún punto del juego. A ver, si me hubiese salido de un nivel muy alto, habríamos atapado de un nivel que esté por encima de la liga, por ejemplo. 65. Es que 65 creo que es incluso por encima del nivel de la liga Pokémon, ¿eh? Habría comprobado, ¿vale? Habría comprobado si estaba por encima de la liga. Y en caso de que hubiese estado por encima de la liga Pokémon. Habríamos cambiado el Garchomp vs. por un nivel cualquiera de aquí de la hueva. Bueno, este combate es élite, ¿eh? Cuidado. Este combate es élite, que esos son un poquito más difíciles. Vale, hemos tenido la suerte de que me ha sacado un Sharkadet. Pero suerte es suerte, ¿eh? Bajo el matico. Y un 29. Ya, pero es Sharkadet, no creo que me dé mucha experiencia. Hola. Espíriton. Espíriton solo es débil a Hada. Puedo ir con Coaxuel, supongo. O con Gyarados. Intimidamos. Intimidamos creo que va a servir de poco, pero bueno. Intimidamos y además Gyarados tiene buena defensa especial. Y creo que Gyarados es buena opción. Acabo de cambiar. Sí, acabo de cambiar. No sé. No sé por qué he hecho esto. Se me ha olvidado que juego con reglas de combate fijo. Pero mira, da igual. ¿Sabéis por qué me he equivocado? El problema es el juego que no te da la opción de poner combate fijo. Si el juego me dé esa opción de poner combate fijo, no habría hecho esto. Por favor, tampoco creo que sea determinante para ganar el combate. Yo creo que con... Quiero que con Coaxuel habríamos ganado igual. O con Coaxuel podría haber cambiado Gyarados el turno siguiente y... Y el Espíriton no creo que me vaya a quitar gran cosa de vida. Lo vamos a comprobar ahora mismo. ¿Ha sido determinante que yo cambie? Vamos a ver cuánto daño me hace Espíritu en su primer golpe. Ni siquiera me ha atacado. Ni siquiera me ha atacado, ¿vale? Para que veáis que no ha sido determinante el que yo haya cambiado a Gyarados. No ha sido determinante para nada. Habría recibido un golpe de Espíriton. O habría recibido otro rencor. Así que... Sin influencia. He gastado altera porque como era un combate élite y tal. Y como va a ser lo último que hagamos en este episodio. Ya después de esto voy a ir a currar. Bueno, voy a... ¿Vamos a echar un vistazo rápido? Punto al bull. Eh... Mira, Dripay. Otro pseudo legendario por ahí. Mira, la torre esta fue un punto para dejarlo. Hostia, que la torre es del otro lado. Qué guay, ¿no? ¿Subes? No, no subes. Si subes, no subes. Si subes, si subes. Mira, el bull pin. No me voy a pillar a ninguno de espaldas. Me han girado todos. El 51. Hostias. Hostia, ya hay Tatsubiris aquí. Es que nos hemos metido en el área 3, eh. Con el saltito este del río nos hemos metido en el área 3. Nos hemos metido... Mira, mira. Con la música del lago este. Lago Cazola creo que es. Bueno, mira. Simplemente voy a subir a la torre. Para guardar la ubicación. Y aquí se acabó. Sube, sube. Quita, ¿no? De primeras, llardos. Vale, dale. Vale. Bonita la música de aquí, ¿no? Hay una espada por ahí. Un montón de Tatsubiris de colores. Endaval. Y el gimmick will este no sé a qué nivel estará, pero... Es un gimmick will. Lo gimmick will esto no hace nada. Solo hace placaje. Está al 50, ¿no? Está al 50, pero... Bueno, aguantará algún golpe más, pero no debería dar problemas. Lo que sí que igual me da es bastante experiencia. Me saca 20 niveles y se me ha quitado 9ps, eh. Para que... Para que hagáis un poco. Vale, ¿ha sido crítico esto? No, no ha sido crítico. Pues le he hecho más daño en el segundo golpe que en el primero. Es de experiencia, pero tampoco gran cosa. Y ahora sí, con esto, lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio, chicos. De Pokémon Púrpura, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.